La relación entre humanos y Pokémon, formas de pensar similares a las humanas. Hace mucho tiempo, cuando la frontera entre los Pokémon y los humanos no era clara, había un pueblo en algún lugar. Un día, una chica de ese pueblo fue a las montañas a recoger leña. Encontró leña bien seca, ramas muertas en lo profundo del bosque, por lo que siguió adentrándose. Antes de que se diera cuenta, el sol estaba poniéndose y había perdido el camino. A su alrededor, había excrementos de un typhlosion, lo que hizo que la chica se sintiera ansiosa. Justo entonces, un hombre apareció desde el otro lado del bosque. Su rostro no parecía al de nadie del pueblo, pero era muy apuesto. El hombre dijo, Debes estar perdida, ¿verdad? Conozco el camino hacia abajo de la montaña, pero a tu ritmo sería medianoche antes de que lleguemos allí. Te llevaré de vuelta mañana por la mañana. Así que, ¿por qué no descansas en mi lugar esta noche? La chica no tuvo más opción que aceptar la sugerencia del hombre. Él tomó su mano y comenzaron a caminar. Al caer la noche, llegaron a una gran cueva. Este es mi hogar. Debes tener hambre, ¿verdad? Espera aquí. Diciendo eso, el hombre salió de la cueva. Después de que se fue, una luz roja brilló desde lejos en el bosque, y se escuchó el sonido de los árboles balanceándose. Al poco tiempo, el hombre regresó, cargando muchas vallas rojas. Dijo, Come esto, y luego durmamos por la noche. Incluso si te despiertas antes que yo, no mires mi cara. A la mañana siguiente, cuando la chica despertó, el hombre seguía dormido. Ella honró su promesa y permaneció acostada, esperando. Al poco tiempo, volvió a dormirse. Se despertó con la voz del hombre. Cuando miró afuera, el sol ya se estaba poniendo. Hoy comeremos vallas verdes. Espera aquí. Con eso, salió de la cueva. Después de que se fue, la misma luz roja brilló desde lejos, y el sonido de los árboles balanceándose resonó una vez más. Para cuando el sol se había puesto completamente, el hombre regresó, cargando muchas vallas verdes. Dijo, Come esto, y luego durmamos por la noche. Incluso si te despiertas antes que yo, no mires mi cara. La chica expresó su preocupación de que su familia estaría preocupada y que quería volver a casa pronto. El hombre bostezó ampliamente y le dio una palmadita en la cabeza. En ese momento, ella olvidó por completo a su familia y su hogar. Los dos comieron las vallas verdes juntos y luego se durmieron. La misma rutina continuó, despertando a ambos cuando el sol se había puesto. El hombre salía a recoger vallas y los dos comían y dormían juntos. Eventualmente, la chica se dio cuenta de que el hombre era un Typhlosion. Cuando se acercaba el invierno, el Typhlosion cavó más profundamente en la cueva y le dijo a la chica, Ve y trae leña. Rompe las ramas de la parte superior de los árboles altos. La chica trató de hacer lo que el Typhlosion le indicó, pero los árboles altos la asustaban, por lo que solo podía trepar a los más bajos. Cuando trajo de vuelta algunas ramas cortas, el Typhlosion dijo, Eso no servirá. Si no son las ramas más altas, los humanos nos encontrarán. Cuando la nieve comenzó a caer, los dos vivían en las profundidades de la cueva, mayormente durmiendo. Siempre había comida suficiente. Ocasionalmente se despertaban, comían y luego volvían a dormir. Un día, cuando despertó, la chica tenía a un hijo. Después de varios días y varias noches, el Typhlosion dijo, Tu padre te está buscando, pero tú eres mi esposa, Así que no puedo devolverte. Tendré que pelear con él. La chica suplicó. Por favor, no hagas eso. No mates a mi padre. ¿Cómo puedo vivir contigo si matas a mi familia? Eres una buena persona. Así que, por favor, quédate aquí conmigo y duerme. Está bien. Quedémonos aquí y durmamos. El hombre asentió. La noche siguiente, el Typhlosion despertó a la chica y le dijo, Tu padre está cerca. Ve y mira. Cuando la chica salió, una tormenta de nieve rugía. Subió a un árbol bajo y rompió una rama. Cuando regresó a la cueva, el Typhlosion estaba cantando una canción que nunca había cantado antes. Rompiste una rama, ¿verdad? Pronto tu padre estará aquí. Voy a hacer algo antes de que él llegue. Si soy asesinado, toma mis ojos, mi voz y mi corazón. Enciende un fuego en el lugar donde fui asesinado y quémalos. Y mientras arde, canta esta canción hasta que el fuego se apague. La chica dijo, Por favor, no lo hagas. No mates a mi padre. Si alguien debe ser asesinado, que sea yo. Adiós. Nunca nos volveremos a ver. Con esas palabras, el Typhlosion salió afuera. Después de un rato, hubo un fuerte ruido. Y cuando la chica miró afuera, vio que su padre había matado al Typhlosion. Corrió hacia él y le dijo a su padre. Padre, has matado a mi esposo. He estado viviendo con él todo este tiempo. Él era mi marido. Por favor, dame a mi marido. Los ojos, la voz y el corazón de Typhlosion. La chica encendió un fuego en el lugar donde Typhlosion había sido asesinado. Y puso sus ojos, voz y corazón en las llamas. Cantó la canción que el Typhlosion le había enseñado hasta que el fuego simplemente se apagó. El padre de la chica construyó una pequeña cabaña en el borde del pueblo para que la chica y su hijo vivieran allí. Eventualmente, llegó la primavera. Los jóvenes del pueblo a menudo la molestaban y atormentaban a la chica y a su hijo. Empeoró con el tiempo. Un día, trataron de ponerles una piel de Typhlosion sobre ellos. La chica regresó a casa llorando y rogó a sus padres. Por favor, díganles a los aldeanos que dejen de burlarse de nosotros. Si nos ponen esa piel, seguramente nos convertiremos en Typhlosion. Ya somos medio Typhlosion como estamos. A pesar de las súplicas de los padres, los aldeanos no escucharon. De hecho, lo encontraron aún más divertido. Y finalmente pusieron la piel de Typhlosion sobre la chica y su hijo. En ese momento, aullaron con fuerza y desaparecieron en las profundidades del bosque. Los dos nunca más fueron vistos. Y así la gente llegó a entender. Los Typhlosion son seres mitad humanos.